Competidores, categoría 2003, rama varonil y femenil, 600 metros planos, primera llamada, primera llamada, por favor, presentarse aquí en el aparato de sonido, primera llamada, competidores, rama varonil y femenil, 600 metros planos, rama varonil y femenil, categoría 2003, 600 metros planos, 600 metros planos, rama varonil y femenil, primera llamada, Madulena. Dada de no, va de no, va de no, va de no, de no. De no, va de no.